Dos personas intoxicadas, 25 evacuados, un perrito en un incendio en una torre de apartamentos en el Desarrollo Tres Ríos fue lo que dejó este incidente. Movilización de los bomberos hasta el helicóptero de gobierno del estado se encontraba para las labores de rescate. Fue una movilización tremenda. El incendio que se registró el día de ayer por la tarde, donde 12 personas por lo menos estaban atrapadas y dos salieron intoxicadas. Vamos con Luis Gerardo Ramírez, tú estuviste en el lugar de los hechos. Adelante con el reporte. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José de Victoria de Luz Noticias. Así como lo acabas de mencionar, pues un cortocircuito en el centro de carga donde se encuentran los medidores provocó un fuerte incendio, José, en los departamentos dominados Torres del Río, que se localizan en la zona residencial del Tres Ríos, donde 25 personas fueron desalojadas y en donde dos personas resultaron intoxicadas. Afortunadamente, José, no hubo personas que hayan perdido la vida. Los hechos se dieron alrededor de entre las 5, 20, 5, 30 horas, José, cuando hubo un sobrecalentamiento en la zona de los medidores donde están los centros de carga del edificio. Esto provocó que se diera una explosión. Debido a esto, pues se generó un conato de incendio que después creció en el lugar. Debido a que había algunas personas en el lugar que se percataron al escuchar la explosión, salieron a investigar y al salir observaron que ya había humo en la zona, por lo cual tuvieron que salir a los balcones para pedir auxilio a las personas que pasaban por el lugar, mientras que otros reportaban los hechos al 911. Al ser confirmado los hechos, los grupos de emergencia armaron un fuerte operativo en la zona, asimismo con el apoyo de los elementos de las diferentes corporaciones del lugar. Ahí los bomberos utilizaron camiones de escalera para poder rescatar a las personas que se encontraban en el lugar, mientras que otro grupo de emergencias estaban trabajando desde la planta baja. Al lugar habían llegado los elementos preventivos que comenzaron a cordonar la zona y así evitar que se acercaran los vecinos curiosos para tomar imágenes y video, asimismo evitar que las personas estuvieran obstaculizando el trabajo de los grupos de auxilio. Los elementos preventivos manifestaron que cuando llegaron al lugar, observaron que había una llamarada de fuego en la entrada principal a un costado del elevador, debido a que no había electricidad en el edificio, las personas no podían utilizar el elevador. Entonces, al ver que ya estaba bloqueado el elevador y había humo, pues tuvieron que pedir auxilio desde las ventanas. Después de trabajar por más de dos horas, José, los elementos de rescate lograron sofocar el siniestro. Asimismo pusieron a las personas a salvo las que se encontraban en el lugar, mientras que las personas que resultaron intoxicadas fueron trasladadas a un hospital de Culiacán solamente para descartar que hayan tenido lesiones de gravedad o intoxicación por este incendio que se registró. Los elementos de bomberos manifestaron que se había solicitado el helicóptero para poder auxiliar a las personas si no se podían rescatar con el camión escalera, iban a utilizar la aeronave para poder bajarlas. Esa es la información, José. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la causa de este incendio, Luis Gerardo? Nos comentas que hubo un cortocircuito en la zona de los medidores. Así es, José. Hacimos un recorrido en el interior del edificio donde alcanzamos a percatarnos que en la entrada principal a un costado de las escaleras, asimismo de elevador, había dos zonas de centros de carga donde estaban los medidores de los departamentos, donde hubo un sobrecalentamiento, lo que provocó que se diera la explosión y el conato de incendio. Algo muy particular, habían manifestado algunas personas que estaban en lugar que era la segunda vez que se había presentado un incidente, pero que en la primera ocasión lograron sofocar a tiempo el siniestro, evitando que se diera una situación como la que se dio el día de ayer. Las autoridades van a hacer un recorrido a estos tipos de edificios para establecer si representan riesgo o no los centros de carga que estén ubicados en dichas zonas, asimismo que cuenten los equipos de prevención en un caso de incendio que se pueda utilizar si se da este tipo de incidente, porque ayer estuvieron batallando utilizando lo que son extintores y equipos para poder auxiliar a las personas. Muy bien. Entonces, este incendio se dio en la primera planta, Luis Gerardo. ¿Ya no podía bajar la gente, entonces? No, debido a que se había generado el humo. El humo comenzó a pasar por la zona donde están los elevadores y las escaleras y se concentró en la mitad del edificio, dejando a las personas que estaban en la parte arriba encerradas y que no podían bajar debido a que había mucho humo en el lugar. Entonces, por lo tanto, tuvieron que salir a los balcones a poder respirar aire, asimismo pedir auxilio. Afortunadamente, no hubo personas que hayan perdido la vida debido a la acumulación de los gases, por el humo del incendio, asimismo que hayan resultados quemados por este siniestro que se registró en el edificio Torres del Río. Las autoridades temían que en el elevador hubiera alguna persona, pero al abrir los elevadores estaban completamente vacíos, José. Muy bien. Gracias por este reporte, Luis Gerardo. Muy buenos días. Buenos días, José. Pendientes. ¿Qué es lo que dice al respecto el director de Protección Civil Estatal Roy Navarrete por este incendio? Informa que dos personas habían quedado atrapadas en el quinto piso, pero afortunadamente se lograron rescatar y están fuera de peligro. Resultaron intoxicadas estas dos personas que no podían salir del quinto piso. Además, 25 personas fueron evacuadas. Vamos a escuchar al director de Protección Civil. Aproximadamente son 25 personas que se evacuaron, es un aproximado. Dos personas que habían quedado atrapadas se rescataron y un cachorro también en el quinto piso. Lo que sí sabemos nosotros es que tendríamos que rescatar. El gobernador autorizó inmediatamente la movilidad del helicóptero porque si no lo podemos bajar por la escalera de bomberos, lo que íbamos a hacer, le comentaba al gobernador, que lo tendríamos que bajar por la parte de arriba. Y espero que sí hicimos sobrevuelos con el helicóptero del gobierno del Estado para que en su momento, si no, se podía sacarlo por la parte de arriba, no solamente a las dos personas, sino también a los mismos hombres. Hasta el helicóptero del gobierno del Estado fue puesto a disposición para las labores de rescate. Afortunadamente no hubo necesidad de utilizarlo. Ahí estaba sobrevolando el edificio este de Tres Ríos porque no podían bajar, no podían bajar las personas que vivían en este edificio. Les comento del edificio 5, bueno, perdón, del piso 5 no podía bajar las personas. Y tenemos algunos testimonios que nos están hablando para los micrófonos de Luz Noticias sobre qué fue lo que sucedió exactamente, cómo vivieron el momento. Habitantes de estos edificios comentan que tuvieron que refugiarse en uno de los balcones, salir a gritar para pedir ayuda a los mismos bomberos. Vamos a escucharlo. A ver humo, que estaba en las escaleras, y es donde se bajé. Y cuando me bajé, me encontré en el tercer piso a una muchacha con otras personas que me dijeron, no, ya está allá abajo con más humo todavía y dicen que está ardiendo, que no nos bajemos. Entonces el vecino abrió su departamento y nos metimos al balcón y empezamos a gritar que nos ayudaran para salir. Y ya fueron con unas escaleras los bomberos y nos bajaron. Yo estaba en mi casa, mi mamá me dijo que saliera. Me dijo, se están quemando los edificios. Y dije, a ver, ¿cuál es? Y aquí mi papá tiene un departamento y mi papá no está. Entonces me dijo, ve a ver, ve a ver. Y yo, pues no se veía ni, yo no veía fuego, yo veía puro humo saliendo de arriba. Me quedé un rato, fui para atrás, estaba un transformador. Y me dijeron que fue el cableado que subió hasta el bice, que fue puro elevador. Yo no vi nada, yo nada más escuché. Bueno, son los testimonios de algunos de los afectados, de las 25 personas evacuadas en este edificio entre ríos, momentos de pánico. No sabían qué hacer exactamente, pero llegaron los bomberos. Hicieron una gran labor, labor titánica. Héroes sin capa, anónimos. Nuestro total reconocimiento a los bomberos de Culiacán por arriesgar su vida en este rescate de personas durante el incendio del edificio de Tres Ríos Culiacán. Héroes sin capa. Gracias.